Música Bueno, el AVE es un evento que ya genera una gran expectativa en el país y marca rumbos de desarrollo, marca rumbos de metas que es importante despertar en nuestras ciudades esperamos que el AVE 2016 sea el inicio de este polo de desarrollo tan importante como son las ciudades intermedias de Guatemala Música Precisamente en las ciudades intermedias hay que generar el desarrollo en esas ciudades para descentralizar que la ciudad de Guatemala dejen de ser el polo de desarrollo principal y que tengamos oportunidad por supuesto, me parece que el fondo del AVE 2016 es que la brecha más, o el camino más corto para reducir la brecha es la educación cuando tengamos educación en todos los municipios, en todos los rincones del país entonces vamos a tener gente preparada para que impulse el desarrollo y ahí vamos a reducir las brechas que existen hoy entre el desarrollo, el subdesarrollo y el infra desarrollo que tenemos en Guatemala Música Música